El libro del profeta Miqueas 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 ¿Quién es mi madre y quién es mis hermanos? Extendiendo la mano a sus discípulos dijo Estos son mi madre y mis hermanos Todo el que cumpla la voluntad de mi padre celestial Es mi hermano, hermana y madre Gracias por ver el video Gracias.